Tenemos visita, que no todo va a ser Portugalete, también nos vamos a la zona minera, tenemos visita en plató, Borja Allende, Arracha el León, bienvenido al plató de Tele7. Borja, por si no lo saben ustedes quién es, pero sale bastante en los informativos de esta casa, es el portavoz del grupo municipal de Euskal Herria Bildu en el municipio de, a ver, Abanto y Ciervana, pero nosotros lo decimos Abanto, para que la gente no se lie. Y nosotros también, sí, somos atribuidos de Abanto. Que trabajáis mucho por acercar el ayuntamiento al vecino, tenéis propuestas, ¿cómo va eso de acercar el ayuntamiento al vecino? Que siempre, no solo en Abanto, pero siempre es el mensaje que siempre tratáis de trasladar desde la coalición. Sí, eso es algo que pensamos que hay que hacer, que lo llevábamos en el programa, en base al análisis de la anterior legislatura, que veíamos que el ayuntamiento cada vez estaba más separado de la población, de la gente, y es una de nuestras propuestas. Nosotros pensamos, por un lado, que los temas del día a día, pues que hay que agilizar las respuestas que se dan desde el servicio de atención al ciudadano, porque muchas veces ahí se registran peticiones, pero en muchos casos ni se responden. Entonces, muchos vecinos nos paran por la calle y nos dicen, joder, hace un mes metí esta solicitud y no me han respondido, no me han dado respuesta. Entonces, pensamos que ahí hay que mejorar un montón, hay mucho que mejorar. Y luego, otro aspecto es acercar lo que es la institución, el pleno, que se celebra una vez al mes, pues acercárselo a las asociaciones, a la ciudadanía en general. Y para ello, pues presentamos una moción, que era hacer un reglamento de organización municipal, que tuviese tres propuestas que llevase ese reglamento, que fuese, por un lado, dar oportunidad a las asociaciones del municipio a participar en la parte de rogos y preguntas, metiendo rogos y preguntas en el pleno si consideraba necesario. Tenemos imágenes del pleno, por cierto, de Abanto, que es por las mañanas. Sí, eso es otra cuestión. Nosotros planteamos algo más sencillo, lo de celebrar plenos a las mañanas y a las tardes lo hemos planteado siempre, pero nunca se acepta. Pero sí que el otro planteamiento que te comentaba el del reglamento de organización municipal es un planteamiento que se aprobó en Trapagarán en 2015. Fue una propuesta de H. Bildu que se aprobó por unanimidad. Entonces sí que pensábamos que nuestro equipo de gobierno podía aprobar eso. ¿Trasladar el de Trapagarán un poco al...? Abanto, sí. Y era para dar pie a las asociaciones a que puedan presentar mociones en el pleno, defenderlas y que luego los partidos políticos votemos esas mociones. Entonces es algo que se aprobó en Trapagarán, que aguardaba el PNV y el PSOE, y lo trasladamos a Abanto y no se nos aprobó. ¿Y qué más propuestas tenéis de cara a qué acercar? Ya has dicho que se contestan las peticiones que se presentan en el SAC. El tema de que se celebren los plenos, me imagino que por la tarde, cuando estuvieron, por ejemplo, la gente de la variante de la plataforma Stop Variante de las Carreras, tuvo que dejar de ir a trabajar, por ejemplo, para mucha gente, para poder ir al pleno. Esa es otra de vuestras propuestas. Eso es. Los plenos nosotros pensamos que se deberían de celebrar a la tarde para facilitar la participación de la gente. Porque vemos que en algunos casos hay temas interesantes, que le interesa a una parte importante de la población y que no pueda acudir porque se celebran a las 9 de la mañana. Entonces es una reivindicación que hemos tenido siempre y que la mantenemos. Más propuestas que tengáis que hagan posible. También la participación de los grupos políticos municipales en lo que se llaman los organismos supramunicipales, que muchas veces solo está el equipo de gobierno en otros organismos, digo, a nivel, lo que sé, consorcio de basuras, consorcio de aguas, este tipo de cosas, muchas veces la oposición no está ahí. No sabéis que se cuecen esos órganos. Sí, no estamos, no estamos directamente. Nosotros planteamos que en base a los concejales conseguidos y a los votos conseguidos, pues que se hiciese ese reparto. Pero no se aceptó y está el equipo de gobierno en todas esas supramunicipales. Y también hablábamos con el tema de, cuando te he comentado hace un momento del tema de la variante, de la gente de la plataforma, precisamente vuestro trabajo también se centra en lo que es el tejido asociativo del municipio. ¿Tratáis de acercar el ayuntamiento a través de las asociaciones? Porque a veces sus emociones llegan a los plenos gracias a los grupos de la oposición, ¿no? Eso es. Nosotros lo que planteábamos en la propuesta del reglamento de organización municipal era eso, que las asociaciones directamente pudiesen llevar a pleno las mociones y no como hasta ahora, que las tenemos que hacer nuestros, los partidos políticos a la oposición, y llevarlas en nombre de ellas, de las asociaciones. Eso requiere también estar en la calle. A eso te iba yo, ¿no? Un poco a ese trabajo de calle, de estar todo el día hablando con este colectivo, con el otro, con esta asociación. Eso vemos que falta en todos los ámbitos prácticamente. Nosotros pensamos que una función de la política es acercar esa institución a las asociaciones y hacer de puente entre institución y asociaciones. Tenemos técnicos, la mayoría de ellos hacen muy buen trabajo, pero nos falta la pata política de conectar con la gente, con las asociaciones, pues lo que se hace y lo que se puede hacer, para hacerlo de forma colectiva, que siempre se hace mejor y más barato, además. Y no siempre estar, pues para cualquier iniciativa, en cualquier tema, pues que lo hacen subcontratando alguna empresa, sin contactar con las asociaciones interesadas. Pues, por ejemplo, ahora mismo me habían pasado, antes de llegar aquí a la entrevista, pues unas quejas de padres y madres de una escuela que les falta información por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento. Y alguna información que les ha llegado, pues se les llega por oposición. Y no hay un diálogo entre equipo de gobierno y ayuntamiento. Entonces, creemos que eso, entre equipo de gobierno y asociaciones y municipios. Y creemos que eso hay que potenciarlo en todos los ámbitos. Y esto para que yo me haga una idea. Tú, que tienes tu propio trabajo, luego eres concejal en el ayuntamiento, concejal no liberado, no a sueldo del ayuntamiento. Esto requiere que luego, en tus ratos libres, tienes que andar reuniéndote con esta asociación, con la otra, no sé qué. ¿Cómo es un poquito el trabajo de un concejal de H. Bildu, por ejemplo, en Abanto? Sí, nosotros, en nuestro caso, esta legislatura hemos cogido parte de la liberación parcial que nos corresponde. Nos correspondía una liberación parcial de un 75%. Hemos cogido bastante menos, menos de la mitad, que son unas 12 horas semanales, el 30%. Entonces, eso me permite, pues esta legislatura, estar bastante más atento. Pero, aún así, en los ratos libres, pues hay que meter muchas horas también. Y los compañeros de H. Bildu, que no disponen de esas horas, Ollana y Sergio, pues también les toca, en los ratos libres, pues hablar con la gente, ir a reuniones, hablar con otros compañeros de H. Bildu, de la comarca, de Macha Aldea, con junteros, con parlamentarios... Es complicado. Y ahí te voy yo al tema estrella del municipio en los últimos meses, la variante de las carreras. ¿Cuántas veces estarás reunido con los vecinos de la plataforma, con la gente de la plataforma? Que lo llevan muy bien, es una gente que está súper informada, preparada, se lo trabajan muy bien, pero me imagino que también contarán a veces con vuestro apoyo. Sí, con ellos tenemos un contacto constante. De hecho, hoy he hablado con ellos por una propuesta que ha actualizado el alcalde, también con los junteros, y es un tema que está encima de la mesa, que empezó bastante mal. Recuerdo que fue una presentación que nos hizo a un problema que teníamos los vecinos de las carreras con el tráfico, pues nos vendieron una solución mágica, concretamente Imanol Pradales, el que se presenta ahora de candidato al Endacari, junto a la alcaldesa de la época y el concejal de Euskera y Juventud de la época, que es el actual alcalde. Entonces nos hicieron una propuesta de lo que iba a solucionar los problemas de tráfico, pero era una propuesta que no fue aceptada por los vecinos de las carreras, y que ya la vimos desde el primer instante, que no era lógica esa propuesta que planteaban. Entonces ha suscitado muchas quejas, muchas movilizaciones, y eso ha hecho que el equipo de gobierno se tenga que mover en algunos aspectos. Tenemos imágenes, por ejemplo, esto sería el acceso a Murrieta. Bueno, esto sería por donde pasaría la variante. Eso es. Claro, nosotros nos hemos puesto mucho al día con esta, con Hichaso especialmente, que es la que me explicó ahí cuando fui un día con ella, que me dicen, aquí está una variedad de campiña atlántica, los perjuicios medioambientales, los vecinos afectados por expropiaciones, los vecinos de Murrieta, que son los que quedarían sin acceso, esos son todos los males que traería esta variante. No merece la pena, Borja, la variante, de verdad, para que no pase el tráfico por el centro de las carreras. ¿Cómo lo vea, Chevilu? Eso habrá que estudiarlo. La variante que han propuesto, esta variante, o sea, fue una improvisación total, porque desde donde está grabado eso, hacía muy poquito, lo arreglaron, pusieron un carril bici, hicieron el mirador, y ahora el mirador está justo delante de por donde va a pasar la variante. Entonces fue una improvisación total lo que vemos y vemos que han hecho una chapuza bastante importante, que pensaban que iba a solucionar nada del problema, lo trajeron poco antes de elecciones, sin haber dado previamente ninguna información a nadie en el ayuntamiento. Yo creo que ni siquiera al equipo de gobierno, porque solo vi en la presentación la gente del PNV y después pedíamos información y había muy poca información en el ayuntamiento. Entonces yo creo que fue algo que lo presentaron más bien a nivel electoral, que pensaban que esto que iba a dar votos, y presentaron una chapuza muy seria, porque deja varios aislados, porque nos fastidia parte de la poca zona verde que nos queda en el municipio, porque pasa muy cerca de otras casas, porque fastidia esa zona que he comentado antes que habían arreglado como ese paseo. Entonces, si hay que hacer una variante, habrá que estudiar primero y desde luego no se puede hacer así. Habrá que ver otras medidas y hacerlo de forma más pausada y se tendrá que decidir, sobre todo nosotros hacemos en Gapín que se tiene que decidir cómo se va a hacer desde el municipio, desde Abanto, no nos pueden venir desde Diputación a solucionar nuestros problemas, porque ellos no son conocedores de la realidad del municipio. Y el hecho de que haya rectificado el alcalde, hable ahora de una consulta popular, ¿cómo os lo habéis tomado? Bueno, lo vimos como un avance, porque realmente cuando esta variante, la propuesta que hicieron, nos la plantearon desde el PNV de Abanto también, como solucionar todos los problemas, y cuando hubo quejas, pues sacaron el tema de un bulevar, un hipotético bulevar que iban a hacer en la carretera general, que entendimos muchos vecinos que eso era inviable, porque las aceras son muy estrechas, y luego una infografía que mandaron salía sin ni siquiera se veía el puente, algo como que planteaban idílico y que luego lo han dejado aparcado. Las movilizaciones han ido a más, hemos tenido también un informe de medio ambiente de Diputación, que también ha hecho suyas muchas de las alegaciones y propuestas de vecinos, y vemos que hayan reculado y han cambiado, que era lo que al principio era inviable, ellos una consulta popular lo veían inviable, pues hablan de consulta popular. Planteábamos también estudiar otras alternativas como el soterramiento, también lo veían inviable, decían, joder, ¿cómo vas a proponer eso? Y ahora el alcalde ha hecho suyas propuestas y las ha pedido. Ahora, de todas formas, viendo todo el proceso, y cómo ha sido también la presentación, la rueda de prensa que dio en su día, que os invitó a los medios, sin daros oportunidad para hacer preguntas, entre otras cosas, pues vemos también que es un avance, pero hay que tener cuidado con este tema, porque igual este avance no llega tan lejos como nos gustaría. Una consulta popular está bien, pero ahora lo que queremos plantear es que hay que hacer un proceso participativo para organizar el debate y para socializar la información, favorecer el debate y luego centrar esa consulta. ¿En qué preguntas se van a hacer? ¿Qué es lo que se va a preguntar en esa consulta ciudadana? Porque tenemos un poco la sospecha que se pueda realizar una consulta sobre propuestas que plantea como viables diputación, pero que socialmente no sean aceptadas en las carreras. Entonces, eso nos parece que sea un paso adelante lo suficiente. Queremos una consulta ciudadana, pero que de forma participativa decidamos entre todos las preguntas, que no nos hagan la trampa de elegir entre una opción mala y otra peor. Sí, es lo que ha dicho siempre la plataforma, que no se alegue en contra, me hacen una propuesta y yo tengo que alegar en contra, sino yo decidir qué es lo que quiero, yo sugerir y que luego pueda votar sobre las sugerencias de los propios vecinos. ¿Pero por qué creéis que al fin y al cabo ha habido una rectificación? ¿A qué le ha podido llevar al ayuntamiento esta rectificación, cuando al principio se decía todo el rato, la variante, la variante, la variante, es la mejor solución? Yo creo que la rectificación viene, por un lado, por la movilización popular en contra de este proyecto que ha ido a más. O sea, empezó poco antes de elecciones, cuando lo presentaron, y después de elecciones municipales ha ido a más. Hicieron una encuesta también hace no mucho, en Abanto, que preguntaban también sobre la variante, sobre el bulevar, sobre la valoración que se hacía del alcalde. Yo creo que esa encuesta, nosotros no tenemos los datos, pero yo creo que otros sí las tendrán, y por ahí puede venir un poco la rectificación. Y también que en Abanto y Cierva, en un municipio que lleva el PNV gobernando 20 años, en estas elecciones han estado bastante cerca de perder la alcaldía. Quiero recordar que en la anterior legislatura estábamos en la posición, el H. Bildu, Indas y Podemos, y en el equipo de gobierno, PNV y PSOE, y en votos, en estas últimas elecciones, el H. Bildu, Indas y Podemos, hemos sacado 100 votos más que el PNV y PSOE. En concejales no, porque la reglación, todas las zonas que son, Podemos no ha sacado concejal, pero bueno, Canadá es el escapa que han estado muy justitos, en un municipio donde las elecciones las ganaban holgadamente, hasta hace poco. Oye, Borja, y hablando de propuestas, sí que podemos decir que algunas han sido aceptadas. Hablamos, por ejemplo, de una relativa al suicidio, un tema en el que podemos decir que hay una carencia absoluta. Sí que creo que propusisteis alguna serie de mesas de trabajo, alguna moción, al final nos pidieron, como que dejarla sobre la mesa, la retirasteis, y se nota un poquito también esa cintura política de Óscar Herria Bildu. Sí, eso es. El tema del suicidio, pues veíamos que no se trabaja lo suficiente, pero por parte de ninguna institución, en ningún partido político, es algo que siempre lo hemos tenido como un poco apartado, como un poco un tema tabú, como son problemas personales, pero nos dimos cuenta que no somos solo problemas personales, que desde la comunidad, desde las instituciones, se puede hacer mucho para evitar suicidios, que creo que son unos 200 al año en la comunidad autonorma. O sea, que estamos hablando de un número de fallecidos por este tema importantísimo, o sea, que no son pocos, o sea, son un montón. Y luego, al hacer memoria, todos conocemos a alguien que le ha tocado. Entonces, nuestro planteamiento era, nos dimos cuenta y nos hicimos una autocrítica también, de partido, nosotros, y decimos, este tema lo tenemos que tratar y lo tenemos que sacar a la calle, tiene que dejar de ser un tema tabú que está ahí, que no se habla. Entonces, ahí, lo primero que hicimos fue organizar una charla de formación con una persona del municipio, pues que está muy formada en este ámbito, y ahí, bueno, nos enteramos un poco de cómo está el tema, y luego la siguiente propuesta, pues fue llevar una moción al Pleno para que el Ayuntamiento de Abanto Ciervana, pues participase también, y llevase alguna iniciativa, pues para, en este tema, pues para temas formativos, y sacar el tema a la calle, sobre todo eso, sacar el tema a la calle, que no sea un tema tabú, en el que la gente no habla, ¿no? Y entonces, hicimos una propuesta, una moción, y se nos pidió, desde el equipo de gobierno, retirarla, porque ellos tenían previsto, nos dijeron, que desde Acción Social, las técnicas de Acción Social, tenían previsto trabajar este tema. Entonces, nosotros, pues, facilitamos la labor, y dijimos, bueno, si se va a trabajar, para nosotros lo importante es trabajar. No queremos llevar las emociones para coger protagonismo nosotros, sino para que se aprueben. Entonces, si se va a aprobar por otra vía, pues por otra vía. Entonces, ahora hay el compromiso, ya hay de una partida de dinero que se va a destinar en 2024, y luego una mesa de trabajo, se va a organizar ya dentro de una semana o dos, y va a empezar a trabajar el tema. Imagino que un poquito, con la colaboración de todos, ¿no? Estaréis todos los partidos políticos ahí, poniendo vuestras propuestas, pueden ser así, ¿no? Vuestras ideas. Eso es, la idea es que en esa mesa de trabajo recoger las ideas, las propuestas, y empezar a trabajar en este tema. Nos hubiese gustado que se trabajase antes, que de otra manera, igual más presupuesto, pero bueno, entendemos también que no somos parte del equipo de gobierno, somos de la oposición, nos toca hacer propuestas, y ceder también en algunos aspectos. ¿Te cuento la partida? ¿Recuerdas, Borja? Pues es una partida que viene en el tema de sanidad, en total son 10.000 euros, el año pasado en sanidad había 3.000, y este año se meten 7.000 más, que entendemos que será lo que se destina al tema del suicidio. Hablándome de ese trabajo, también habéis propuesto otra para relacionar algo con el tema de las fiestas, ¿no? Imagino que para prevenir, o también para saber cómo actuar o ante un caso, pues ante una agresión sexista, homófoba, ¿no? ¿Un protocolo de actuación? Sí, ese tema viene de las fiestas del año pasado, que fueron muy violentas, hubo casos de ataques machistas, robos, peleas, hubo un ambiente un poco enrarecido en algunas de las fiestas, y entonces nosotros lo que planteábamos era lo que comentaba antes, pues que hay que unir las instituciones a los movimientos sociales. y en aquella época, pues hicimos el planteamiento que se necesitaba una mesa para dar respuesta a todo eso que estaba pasando, y se hizo desde la comisión de Chornos una movilización en contra de esos ataques que hubo en fiestas de Gallarta, concretamente, se salió a la calle y se inició una especie de colaboración entre policía municipal, asociaciones y ayuntamiento, porque nosotros veíamos muy importante eso, ¿no? que el ayuntamiento tiene los medios, tiene la policía, pero las asociaciones conocen el municipio, conocen los problemas en el día a día, entonces hay que comunicar y que haya una relación fluida entre unos y otros y no andar cada uno por su lado. Entonces, esa fue una propuesta que hicimos y que se aceptó en su día y luego, bueno, se repitió en las diferentes fiestas y queremos que haya una valoración positiva. Igual se puede mejorar esa mesa, que alguna vez se ha convocado la mañana y media de las tardes, que igual puede tener más participación, pero bueno, es un paso adelante, de que la gente de las asociaciones conozca que si hay problemas, pues que pueda acudir a los partidos políticos, al jefe de policía municipal y acercar eso. Otra propuesta vuestra, precisamente ha sido en el último pleno, relativa al tema de las zonas tensionadas, habéis pedido que cuanto antes el ayuntamiento le pide al gobierno vasco que Abanto sea declarada ya zona tensionada en el mercado de la vivienda, ¿no? Ha sido propuesta vuestra. Eso es, nosotros registramos una moción, bueno, primero acudimos a una formación de H. Bildu sobre este tema y luego registramos la moción porque veíamos que el distrito 1 de Abanto pues que podía entrar en ello. ¿El distrito 1? Gallarta. Sería Gallarta. Gallarta, concretamente el distrito de San Fuentes y las Carreras por poco no pueden entrar, pero bueno, nosotros creemos que en un futuro igual también se puede hacer algo con esos distritos. Y veíamos que existiera la posibilidad, entonces nos parece que hay un problema con la vivienda generalizada, que también lo suprimos en Abanto y hicimos esa propuesta. Entonces, desde el equipo de gobierno el PNV nos hizo otra contrapropuesta que no estábamos de acuerdo con ella porque hablaba de hacer otro estudio previo antes de hacer la petición a otras instituciones y veíamos que esa propuesta no cuadraba, veíamos que era alargar el tema. El Partido Socialista lo que nos dijo era que ellos no estaban de acuerdo eran los plazos que marcábamos, que marcábamos plazos muy cortos, de cuatro meses. Nosotros estábamos dispuestos a alargar esos plazos y dejaron que bueno, que aún así, que el ayuntamiento que no está en muy buenas condiciones últimamente, entonces que eso de poner plazos que igual no era conveniente, decidimos retirar esa parte. Cuando retiramos esa parte pues también el PNV se sumó a nuestra propuesta. Retirar el plazo, os quedasteis con que bueno, cuando pueda el ayuntamiento lo antes posible haga esa solicitud a gobierno vasco que recordamos que te declaren zona tensionada va a significar que los ayuntamientos puedan tomar alguna medida para controlar los precios de los alquileres de las viviendas que por lo que me dices en el municipio de Abanto donde más disparadas están es en Gallarta. Sí, y lo antes posible insistiremos en que se haga lo antes posible. Intentaremos que se cumpla lo acordado en el Pleno. En Gallarta está también el barrio de Peñucas y estoy pensando yo que precisamente eso que dices que el ayuntamiento no está en condiciones para el tema de toda la tramitación de zona tensionada también puede pasar o pasó lo mismo con Peñucas porque hubo un informe que decía como que el ayuntamiento no tenía los recursos suficientes, el personal suficiente como para gestionar todas las ayudas que vienen de fuera para la rehabilitación de Peñucas, ¿no? Sí, eso es creemos que es un problema que hay que se han pedido unas ayudas muy importantes para rehabilitar Peñucas de unos 13 millones de euros ¿Estas son de Europa las ayudas? Parte de ellas son de Europa de Next Generation y parte de Verpisto y bueno ya hizo un informe la secretaria donde hace una advertencia que decía que podía llevar al colapso del ayuntamiento la gestión de esas ayudas porque es una gestión que es complicada o sea, no es pedir la ayuda te la dan y ya está sino que hay que hacer un pilón de documentación hay que hacerla en los plazos que ellos dicen que ellos marcan de la forma que ellos marcan entonces la secretaria ya advertía en un informe pues que había que poner medios para que no se llegue a un colapso del ayuntamiento nosotros creemos que todavía o sea, no se puede hablar de colapso del ayuntamiento pero sí que el funcionamiento puede ser que a raíz del tema de Peñucas del ayuntamiento pues que se haya visto que empeora bastante vamos y que hipoteca está el entrar en este tipo de subvención en el funcionamiento del ayuntamiento porque muchas veces vas, pides información y están muy liados porque están trabajando el tema de Peñucas vas otro día también muy liados porque están trabajando el tema de Peñucas que creemos o sea, nosotros en su día estuvimos en el pleno por ese informe que vimos que nos alertó y por el tipo de ayudas que son que son ayudas que sí, que están muy bien es un montón de dinero pero luego las exigencias que hacen a los ayuntamientos son grandes y a veces el que coge el riesgo es el ayuntamiento entonces vemos que también que desde los ayuntamientos hay que decir a esas instituciones superiores que si dan ayudas para ayuntamientos que se amolden a las características de los ayuntamientos no puede ser que te digan que te van a dar mucho dinero y que luego te metan exigencias que te colapsen o que no llegues y luego no te las den porque estas son ayudas que van poco a poco pues según se va entregando la documentación se va dando una parte luego otra luego otra entonces es un riesgo que hay esperemos que salga bien pero estamos sobre todo porque el particular tiene también que poner dinero y si pone su dinero solicita un crédito lo que sea para arreglar su fachada y tal y luego al final no llegan las ayudas de Europa sería una situación muy complicada esperemos que no se llegue a esa situación y que se llegue tampoco a que el ayuntamiento pues colapse más pero es un riesgo que existe de hecho desde el equipo de gobierno hablábamos en una reunión sobre presupuestos y comentaban eso que hay algunos ayuntamientos que igual no tienen tanto personal que igual no podrían acceder a este tipo de ayudas por todos los requisitos que exigen y todas las trabas que hay burocráticas entonces eso es un riesgo que nos preocupa desde H. Bildu de que no podamos llegar a hacer las cosas tan bien como se nos pide y que tengamos problemas y que los vecinos tengan problemas por eso no se las tuvimos pero insisto que esperamos que eso no pase y que se solucione todo bien correctamente Borja acabas de decir la palabra presupuesto estamos hablando de dinero también de falta de información también en el tema de los presupuestos que es una herramienta importantísima para un ayuntamiento es el funcionamiento gastos, ingresos gastos que decís que también se han disparado ¿qué ocurre con el tema de los presupuestos? Bueno con el tema de los presupuestos nos hemos pedido información sobre algunas partidas de 2023 a ver que tal iban los gastos a ver si se habían consumido enteras o no se nos dio una información parcial de ellas verbalmente y por escrito pues ya a final de noviembre pedimos en enero otra vez a intervención lo pedimos en el pleno y seguimos esperando a que nos informen del dinero que se han gastado en 2023 entonces claro hoy me comentaba el alcalde a ver si teníamos alguna propuesta para los presupuestos de 2024 y le decíamos eso que nos falta saber información de lo que se ha gastado en 2023 para poder hacer propuestas concretas y no lanzar ahí por lanzar nosotros queremos analizar muy bien que lo que se gastó el año pasado pues para poder hacer propuestas más concretas y mejor hechas ¿tenéis algún gasto igual que pensas que se ha disparado más que lo debido? Sí, hay diferentes gastos hay algunos que no deberían de existir hoy mismo hemos pedido información sobre un gasto de 4.000 euros para asesoramiento en ruedas de prensa del primer trimestre o sea en un trimestre no gastamos 4.000 euros para pagar a una empresa que asesore al alcalde qué ruedas de prensa tiene que dar y cómo tiene que informar a los vecinos de los problemas de avanto entonces esos gastos no deberían de existir algunos y luego hay otros que se han disparado y yo creo que ha sido por falta de control y de prevención y unos en el tema de la recogida de animales por ejemplo ya estamos sobre los 100.000 euros de gasto que se paga una empresa por recoger los animales que están en la calle abandonados y luego los llevan ellas a sus instalaciones entonces creemos que ha habido una falta de previsión y de trabajo con las asociaciones que esto es algo que insistimos cuando se trabaja con las asociaciones se hacen las cosas más baratas y se hacen las cosas mejor entonces vemos que esa partida que todos los años se ha ido subiendo y que bueno que no hemos sabido adaptarnos a las normativas que hay de bienestar animal y que hay que avanzar más en ese tema del bienestar animal hacer las cosas mejor pero también intentándolas hacer de forma preventiva para que no nos supongan un gasto tan elevado y sobre todo hacerlas con las asociaciones y gente sensibilizada siempre habéis hablado además del tema de remunicipal de remunicipalizar por lo que se llama los servicios sí eso es otro tema hay en unos ámbitos que hay que subcontratar porque no hay otra alternativa y eso tampoco no es algo que sea que esté mal el subcontratar pero hay otros ámbitos que igual sería interesante hacer una reflexión para ver que algunos de ellos igual se pueden remunicipalizar porque en su día se trataban desde el ayuntamiento por ejemplo el servicio de atención que se está subcontratado la limpieza viaria pues hay algunos temas que creemos que igual se podría gestionar mejor de forma directa y ahorrarse un dinero porque claro el ayuntamiento paga a los trabajadores pero también paga a la empresa que quiere su margen de beneficio ¿mejores condiciones igual también para los trabajadores? Claro normalmente lo que pasa ahora es que el ayuntamiento llega a un acuerdo con una empresa y luego se despreocupa de los problemas de la empresa con los trabajadores es como eso no es tema nuestro es tema de ellos y es un poco una táctica que se suele usar y nosotros creemos que eso que no debería ser así por el tema de los trabajadores y luego también porque hay cosas que hace no muchos años hace 20 años las hacía directamente el ayuntamiento y entrábamos en la época de los 2000 que empezaron ya a subcontratar para todo y ahora bueno vemos que es algo sobre lo que hay que reflexionar y el equipo de gobierno también lo comentó en la reunión de presupuestos que habría que reflexionar sobre algunos temas porque se nos va mucho dinero por ahí me quedo con los 100.000 euros del servicio de recogida de animales has dicho que el ayuntamiento no ha sabido adaptarse a la nueva ley de bienestar de animal me puedes esa vinculación en alguna cosa concreta concretamente que es lo que ha pasado para que se dispare la recogida de animales bueno la ley dice que los animales que están abandonados en un municipio pues que el responsable es el ayuntamiento y el ayuntamiento les tiene que mantener en una situación de bienestar animal o sea no en cualquier manera entonces eso supone pues un gasto y ese gasto lo tiene que asumir el ayuntamiento entonces que pasa en este tema pues que ha ido subiendo poco a poco todos los años la partida y este año pues ya ha sido pues de más de 100.000 euros entonces creemos que aquí hay que hacer un trabajo previo de información a la gente para que el que tenga animales los tenga en condiciones adecuadas o tenga con su chip el que tenga perros y gatos pues que los tenga de esa manera y luego pues una vez de que los animales que estén sin chip que se los lleva esta empresa y que los gestiona ella pues hacer unas campañas de sensibilización para que esos animales se adopten y que no supongan un gasto añadido al ayuntamiento o sea nosotros ahí creemos que sí los ayuntamientos tienen que destinar una partida a ello o sea pero tenemos también otros muchos temas y hay que intentar hacerla de la forma pues mejor posible para mantener el bienestar animal pero también que no nos suponga pues hipotecarnos en otros temas porque eso es una partida muy elevada es algo menos de la mitad de la partida de ayudas de emergencia social que sirven para el tema de alimentación de electricidad a familias que lo necesitan entonces eso nosotros creemos que la fórmula es esa la prevención mirar a medio y largo plazo y luego trabajar con las asociaciones tenemos gente muy sensibilizada con el tema animal que hace un montón de trabajo y que seguro que junto a ellos pues que salen ideas que salen propuestas que podemos trabajar de que se adopten los perros sin chip y gatos que se encuentran en Abanto Ciervena y demás antes de terminar no puedo dejar de preguntarte por otra de las cosas del último pleno el tema de ter dentro de los bienes patrimoniales con valor cultural de Abanto la cuadra la cuadra del Museo Minero es una de las de también los campos de trabajo de Euskal Herria Bildu el preservar la memoria histórica del municipio tan importante con esa corta estupenda que tenéis eso es nosotros hacíamos ya en la valoración que hicimos antes de elecciones pensábamos que uno de los puntos fuertes de Abanto es la memoria y todo lo que tenemos de historia y que es algo que es no solo de Abanto que es de Euskal Herria o sea la historia de la minería es algo que ha sido importantísimo para el desarrollo industrial de Euskal Herria luego a nivel político también la izquierda la fuerza que tuvo allí pues ha sido importantísimo en el desarrollo de otras izquierdas en Euskal Herria y si ahí hubo en el pleno se avanzó bastante porque se consiguió proteger ese edificio que hay allí al lado del museo que es un edificio que fue una cuadra taller que le hemos dado la valoración esa de bien cultural que se protege de alguna forma pero nosotros lo que reivindicábamos en el pleno también es que está bien protegerla así pero que los propietarios de ese terreno es una empresa que depende del Estado ese Pides que en su día pretendía vender ese terreno al museo de la minería por unos 200.000 euros y creemos que es momento en los que tenemos representación en Madrid de pedir a nuestros representantes que esa empresa ceda ese terreno al museo para que haga su parque cultural fuera del museo y que rehabilite esa cuadra taller y que mejore sus instalaciones porque lo que digo la historia de la minería no es una historia solo de Abanto ni de Macha Aldea es algo que ha sido importantísimo a nivel de Euskal Herria entonces nosotros sí que hemos dicho a nuestros representantes en Madrid bueno se ha dado un paso en este tema en vuestras negociaciones en lo que donde tengáis oportunidad reivindicar que se haga más que se haga más por la minería por Macha Aldea y por el museo bueno pues gracias por acercarnos Borja Allende portavo de Euskal Herria Bildu en Abanto la actualidad del municipio minero la historia que es lo último que hemos contado y también la actualidad hasta otra nos visitarás más adelante eso es es que hay casco sube ahí gracias